Si el amor pasa, dile al que te abraza que borre de ti todos esos besos, todos esos besos que a tu boca, que a tu boca di. Quiero comerte belleza, de los pies a la cabeza, tesoro lindo de mujer, postre de mi apetecer, compláceme en buena onda, deja que el mundo y su sombra nos proteja con su anochecer. Para que triunfe nuestro querer, hermosísima, hermosísima mujer, fuente de dulce placer, que envidia sienta la luna y el cielo azul estrellado. Que estando yo a tu lado, yo quedaré, yo quedaré fascinado. Gracias.